Entonces, pero como la gente aquí está, ya incluso ya está bajo la responsabilidad de el doctor, entonces creo que ahí está. Aquí empezamos con la tarjeta de responsabilidad del secretario. Tenemos un CPU marca Intel y sí, 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 sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso para que vaya bien? ¿Qué es eso para que vaya bien? Enseñenle a ella, compañero, ¿quién está? ¿Quién está? Lexmark X 1185. ¿Sí, está? Teclado marca... ¿Está ahí? ¿Es el teclado? X. X. Entonces, estamos acá, impresora, teclado. ¿Sí? Mouse. Mouse. El mouse. X. 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 Bocina serie NS100. ¿Ahí está? Esa es grande, esa es grande. ¿Ok? Hola,Spej. Sí. Escritorio secretarial de tres gavetas. ¿Se ve esto?